Hace muchos años, tantos como 50, calculo, que escribí esta canción, no tenía yo realmente la más mínima sospecha de que aquella canción que escribí a principios de los años 70 tuviera 50 años después la triste actualidad que puede tener en estos momentos. Apenas los científicos y una poca gente hablaban de los combustibles fósiles y del perjuicio que representaban, del agujero de ozono, del efecto invernadero y del cambio climático. Quizá la contaminación era un tema que ya empezaba a aparecer, más bien por la excesiva utilización de algunos productos determinados en la agricultura y por los efectos que podían que tenían en la tierra, en el agua y en el aire. Pero hemos tardado mucho tiempo en tomar conciencia de la gravedad de las circunstancias, dejar que el tiempo pasara esperando que qué sabe qué dioses o qué hadas madrinas vendrían a rescatarnos de esta situación. Y hoy empezamos a tomar conciencia de la necesidad que existe de cambiar colectivamente nuestros hábitos y el modelo de sociedad, si no queremos dejar a nuestros nietos un planeta cada día más y más enfermo. La cosa se sabe desde hace más de 50 años, si no de qué yo iba a haber escrito esta canción. Si yo no hubiera tenido los maestros que tuve, probablemente no hubiera dado cuenta en las publicaciones diarias ni en los programas de televisión. Pero, en fin, sabemos que la cosa es grave y que es urgente tomar decisiones severas. Pero los que deberían hacerlo, los que pueden hacerlo, los que tienen la fuerza y los medios para hacerlo, parecen no tener ninguna prisa. Aplausos Gracias. 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 Gracias.